El santo del día, la conversión de San Pablo. El apóstol de los gentiles era un judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día de su nacimiento según la ley. Recibió el nombre de Saulo, pero como había nacido en Tarso de Cilicia, gozaba de los privilegios de ciudadano romano. Sus padres le enviaron muy joven a Jerusalén, donde Gemaliel, un noble fariseo, le instruyó en la ley de Moisés. Saulo se convirtió pronto en un observante de la ley, tan celoso que podía apelar aún al testimonio de sus enemigos para probar hasta qué punto su vida se había conformado a las prescripciones legales. Saulo se convirtió en perseguidor y enemigo de Cristo. Fue uno de los que tomaron parte en la lapidación de San Esteban, y San Agustín comenta que al guardar las ropas de quienes apedreaban al mártir, Saulo le había apedreado por manos de todos los demás. Podemos atribuir la conversión de Saulo a las oraciones del mártir por sus enemigos. Si Esteban no hubiera orado, dice San Agustín, la iglesia no habría tenido a San Pablo. Lo apasionado de su persecución lo llevó a ofrecerse al sumo sacerdote para ir a Damasco, para arrestar a todos los judíos que confesaran a Jesucristo y traerles encadenados a Jerusalén. Pero Dios había decidido mostrar su paciencia y misericordia con Saulo. Se hallaba ya este cerca de Damasco, cuando una gran luz del cielo brilló sobre él y sus acompañantes. Todos cayeron aturdidos por el suelo, y Saulo oyó una voz que le decía clara y distintamente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Cristo le dijo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Temblando de asombro, Saulo preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo le ordenó que prosiguiera su camino hacia Damasco, donde le mostraría su voluntad. Al levantarse, Saulo cayó en la cuenta de que si bien tenía los ojos abiertos, no podía ver. Entró a Damasco llevado por la mano de un niño, y se alojó en la casa de un judío llamado Judas, donde permaneció tres días ciego y sin comer ni beber. Había en Damasco un cristiano muy respetado por su vida y virtudes, llamado Ananías. Cristo se le apareció y le mandó ir al encuentro de Saulo, quien estaba en oración en casa de Judas. Al oír el nombre de Saulo, Ananías se echó a temblar, pues no desconocía los estragos que había causado en Jerusalén, ni el motivo que le había llevado a Damasco. Pero el Salvador le tranquilizó y le repitió la orden de ir al encuentro de Saulo diciéndole, ve a buscarle, porque es un vaso de elección llamado a predicar mi nombre entre los gentiles y los reyes, y los hijos de Israel, y yo voy a mostrarle cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Ananías obedeció y fue en busca de Saulo. Poniendo las manos sobre él, le dijo, Saulo hermano, el Señor Jesús se te apareció en tu viaje, me ha enviado a ti para curarte y para que seas lleno del Espíritu Santo. Al punto cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su palabra. Levántate, reciba el bautismo que te lavará de tus pecados e invoca el nombre del Señor. Saulo se levantó, recibió el bautismo y comió. Empezó a predicar en las sinagogas al Hijo de Dios con gran asombro de sus oyentes que decían, ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a todos los que invocan el nombre de Jesús? San Pablo no podía recordar su conversión sin sentirse lleno de agradecimiento y sin alabar la misericordia divina. Así, el antiguo perseguidor Blasfemo se convirtió en apóstol y fue elegido por Dios como uno de sus principales instrumentos para la conversión del mundo. San Pablo ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.